... Estepona celebrará este verano la primera competición de batalla de gallos del municipio. Está fechada para el jueves 13 de agosto en el Paseo Marítimo, coordinada por Jesús Lobo y precedida de la actuación del rapero esteponero Famel Fernández. Una actividad gratuita que se enmarca dentro del circuito de ciclo de conciertos 100% Estepona. Las bases pueden ser consultadas en la web estepona.es y podrán tomar parte en la prueba jóvenes de entre 14 y 35 años. Los vocalistas que participen deberán dominar el freestyle de carácter underground y no tener contrato discográfico ni ser profesionales de esta disciplina. El jurado valorará el ingenio, dinamismo, vocabulario, espontaneidad y la lírica, teniendo siempre presente el criterio del público. Los interesados tienen que enviar un correo electrónico con un vídeo de las mejores batallas o actuaciones en las que hayan participado o bien un vídeo rapeando de un minuto de duración junto con una imagen digital del DNI y autorización paterna si se trata de menores de 18 años. Será necesario que en el correo electrónico se den a conocer los datos personales y el plazo está abierto hasta el 1 de agosto. Los concursantes optarán a un primer premio de 200 euros más la grabación de un tema en estudio y un segundo premio de 100 euros. Una chispa de calma en el ajetreo Tú, dispensable El cristal al mismo Mismos ritmos veo Hueso creo Tú siempre ganas Sí, sí Pero sin trofeo Tú un guaje sin mensaje En mar se conociste abordaje Sin vocación te perdiste aprendizaje Sin voz a ron en el mic Soy un bull Tú un bulto sin mensaje A la voz frase este culto Un culto sueno pulcro Tú un ruin Sin cruzar las cuerdas Soy el mejor del ring ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!